Los jóvenes en la calle, son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Seamos protagonistas de la historia del Atrio de Santiago, donde la ciudad abrirá sus puertas por tres días para que podamos compartir la alegría de la fe. Yo voy. Nosotros también estaremos ahí. Al Atrio, yo voy. Yo voy. Yo voy. Sé voluntario del primer Atrio en Chile y respondamos así al llamado al Papa. ¡Gracias!